El deporte es muy importante en Brasil y los deportistas que logran grandes cosas son adorados por el público y aunque normalmente pensemos en Pelé, Ronaldo y Ronaldinho, hay un deportista que tiene un lugar especial para los brasileños. Hoy hablaremos de Ayrton Senna. Triunfar en un deporte tan competitivo, caro y elitista como la Fórmula 1 no es nada fácil. Y aunque hay varios pilotos que han logrado el éxito, Senna es completamente diferente. Originario de Sao Paulo, comenzó a competir en karts a los 4 años, demostrando un gran talento y formando un currículum que le permitiría tener 15 años de experiencia a los 19. Fíjate, ese era el truco y yo cuando tenía 4 años perdiendo el tiempo ahí en el kinder nomás, ay no. Es considerado el mejor piloto de la historia por el público, pero también por la mayoría de los pilotos. Su habilidad de volante era algo especial que no se ha vuelto a ver. Era capaz de encontrar agarre donde nadie más podía y corría todas las carreras al límite. Él mismo decía que entre más se exigía al volante, más se conocía. Siempre mantuvo una relación estrecha con sus ingenieros, ayudándoles a mejorar el auto. En el Gran Premio de San Marino de 1994, mientras lideraba la carrera, Senna perdió el control y se estrelló contra un muro a 211 kilómetros por hora. Fue declarado muerto horas después en el hospital. Su funeral en Brasil fue una demostración de lo mucho que lo querían, porque miles de personas lo velaron en un evento organizado por el Estado que declaró 3 días de luto nacional. Yo soy Ana Julia, nos vemos en la siguiente cápsula, porque aquí en Quibernos tu liderazgo importa.